un fusil AK-47, dos armas cortas, un chaleco antibalas, un radiocomunicador, varios teléfonos celulares y porciones de marihuana. Este era parte del arsenal con el que atacaban a la población que reside en el cacerío Los Caimitos de Jocoro Morazán. Pero mediante las acciones de la Policía Nacional Civil, se logró la captura de los cinco terroristas responsables de varios homicidios y otros ilícitos cometidos en el sector donde operaba esta estructura. Los detenidos fueron identificados como José Boanerje Flores Amaya, alias Nego, un corredor de clica, José Antonio Ramírez, alias El Negro, Miguel Antonio Escolero, alias Pelillo, Adolfo Antonio Luna, alias Chiqui, con nivel de homeboy, y Edwin Giovanni Romero, alias Pecho. Durante el operativo, intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados y serán llevados ante la justicia para que sean procesados por los crímenes que se les imputa. Estas capturas se suman a las miles que se han ejecutado en los últimos días como parte del régimen de excepción, que busca brindar seguridad a la población salvadoreña, que durante décadas estuvo amenazada por estructuras delincuenciales. Tatiana Funes, noticia.